3, 2, 1 ¿Dónde están esos barros? Isabel María Eugenia ¡En el reto! Vamos César Palmas Eso es amor a la música ¿Dónde están las palmitas? Las palmitas ¡Eh! 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 ¡Mía chiqueta! ¡Mía chiqueta! ¡Mía chiqueta! ¡Alentamos a los participantes! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuertes los aplausos, por favor! Ahora, si quieren Vayan a tirarse una respiración boca a boca ¡Cuidale!